¿Qué hay en esa mochila? ¿Un cocaíbo? ¿Cómo se ha dicho una de esas pasamos hambre? Oye, te ves increíble. Todo un cota, pues de verdad. Chuta, no sé si me estáis piropeando o me estáis ofendiendo, pero bueno. Vamos. ¡Rucio! ¿Premesa? ¿Y a ti qué se te perdió por acá? ¿No te quedó claro que no te quiero ver más? Pero, Rucio, yo vine para que habláramos los dos. Te espero en el taxi, ¿ah? Permiso. ¿Vaya a salir con esa cuica? A ver. ¿A quién le venía a decir cuica? ¿Tú? ¿Chulita? ¿Gorrera? Freddy, ven. Yo crucé todo Santiago para venir a hablar contigo, pues. Quédate. Cruzaste todo Santiago, ¿ah? Bueno, no gastéis más tarjeta VIP en mí, vos, flaquita. ¿Sabés por qué? Porque yo no estoy ni ahí con minas traidoras. Hasta luego, ¿ah? Pero, Rucio. 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 Mijita. ¿Quieres que te dé un consejo? Rucio. Olvídate del Rucio. Mira, no te lo tomes a mal. Tú eres una niña súper linda, súper simpática, ¿no? En serio. Pero él no es para ti. Tú no eres de su mundo. Pero este tampoco es el mundo del Freddy, pues, señora. Ahora sí. Ahora sí es su mundo. Tienes que darte cuenta. Sí. No te humilles, que vas a sufrir mucho. Te amo y te revivas. Y me quedas sin dolor. Te amo como nadie en esta vida. Y yo te quiero a ti, solo a ti. Como nadie más te quiere. Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. ¿Puede para mí o para ti? El destino me lo ha dicho. Y la luna está detestivo. ¿Qué tal entre para ti? Como yo y como yo, nadie te quiere. Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Si mi amor lo comparte en los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiere. Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Si mi amor lo comparte en los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiere. Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Si mi amor lo comparte en los ojos de Dios. Adiós, te pido olvidarte. Adiós, te pido olvidarte. Parece que su enamorado se cambió de novia. O sea, su ex enamorado. No lo encuentro nada gracioso, fíjese. ¿Ah, no? No. Pero si es muy gracioso. O no, o no, o no. Viejo, viejo. Uy, el viejo es ubicado. Vamos, mira. Ya, y me voy a decir que traía dentro de esa mochila, ¿no? Sí, ya te dije, una sorpresa. Ay, ya. ¡A mí, el señor! ¡Ah, Freddy! ¡Ay, por ti! ¡Happy birthday, amí! ¡Es tu mami! Freddy, ella es la cata hueco de la lucha. ¿Qué hubo? Yo soy el Freddy, me dicen el ruso. Hola. Hola. Estos son mis amigos. ¿Cómo estás? El amunatí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El marcoleta. ¿Cómo estás? El morandés y este... No, no, para, para, para. Ya sé, ya sé, vos tenés cara de... Este es huérfano, ¿no? ¿No? No, disculpa, pero yo soy San Martín. Ah, ya me estaría faltando maquíber y estamos acá, ¿no? Aquí es, lo invité a llegar a cualquier momento. ¿Vieron? Obvio. Obvio. ¿Cómo soy? O sea, ustedes tienen puros nombres de calle y yo entonces voy a tener que ser el Transantiago. O sea, perdóname, pero acá ando con la pipi y todo. Ajá, ¿no? Freddy, puedes tratar de caer bien, por favor. ¿No entendís que esta gente nunca se ha subido al Transantiago? Ya, perdón, no, perdón, perdón. Hoy, en todo caso, el comistrajo de por acá parece de Jardín Infantil. Por suerte, se me ocurrió traer algo más para, pues, para avispar esto. ¡Ah, eso era! ¡Qué trajita! Tranquilé, ya, cabrón. Ahora se ve lo bueno. ¡Ay, no! Mírenla, así está muy bonita, crujentita, rica, fresquita. Ustedes pueden sacar sus tenedores nomás, adelante. Yo ya la picoteé un poquito, así que pueden venir nomás. Vamos a cortar una orejita aquí para la catita. Por su cumpleaños, por las 17 de primavera, lo vamos a hacer. Así. ¡No, señor! ¿No? Bueno, un problema menos entonces, pues, me la como yo. ¿Dónde está ahí, Martina? ¿Aló, Gastón Gómez? Es el mismo, ¿quién es? Soy yo, Nicolás Cotapos, ¿se acuerda? ¡Claro! ¿Cómo no voy a acordar? ¿Cómo estáis que querís? Bueno, en lo que hablamos hoy día, voy a necesitar algunos equipos. ¡Ah, no hay problema! Mira, me mando un par de llamadas esta noche y mañana temprano te llamo y te cuento y te aviso. Ya. Ok, muchas gracias. Oye, Nico, ¿qué están buscando afuera? ¿A mí? ¡Hola, Nico! ¡Eso, hermano! ¡Venga, pa' acá! ¡Venga, pa' acá! ¡Vamos! 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 ¡Voy, oye! ¡Se anda acercando con la perillosa! ¡Vamos! 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 Hola, Nico. Hola, Nico. ¿A dónde vamos, viejo? ¿A dónde usted sabe, por maestro? ¿Vamos a rodar una benzina? ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas noches, familia. Ah, hola, mi amor. ¿Cómo le fue a la fiesta que le daban de bienvenida? Pésimo. ¿Pésimo? Un asco, papá. Que no puedo creer que todos estén tan fome y como viejos. Chicos, gordos, pelados. Un asco. O sea, no se compara en nada a mis amistades que yo tenía en Nueva York, de verdad. Si tan solo hubiese estado Luis Felipe, hubiese sido increíble. Pero él no fue. No, papá, no fue. Permiso. Hola. Hola. ¿Y cómo está mi hermano? Bien lógico. En la casa de los goycoleas de Luchanz con la Martina Gumbán. ¿Qué? Le levantó la polora al Nico, no. No, no la digas ni en broma, no. No, pero esa niñita no es para Alfredo. Alfredo tiene que aspirar a algo mucho más alto. Tú también. A ver, ¿cómo? Yo no entiendo, papá. Bueno, en realidad no había pensado hablarles de esto ahora, pero ya que tú mencionas a los goycoleas de Luchanz y que estamos los tres juntos, quiero mostrarles algo. Ya. Mira. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Él no es, eh... No es Raimundo Gumbán. ¿Cuál es la Luchanz? Ah, no, papá. ¿No qué? Tú no estás pensando en lo que yo... No, no. Ah, estoy exactamente pensando en eso. Me harías el hombre más feliz del mundo si tú conocieras a este muchacho y te casaras con él. ¿Qué? ¿Sabes qué, viejo? Hay un error acá. Yo no soy un experto, no te deciden nada. ¿Por qué? Cachando. Es loco, es terrible piola, ¿viste? Es terrible. ¿Qué, hermano? Me ha hecho. Ya, la pulenta. ¿Cuántas vecinas te han cargado? ¿Ah? Siempre he cargado como seis vecinas, por loco. Pero nosotros ahora le aplicamos al... ¡Oopsi! ¡Corte! ¡Buena, macho! ¡No! Me quiero dejar, fui y parara ahí. Ya, ¿sabes qué más? Vámonos para arriba, hermano. Ariel, el barrio alto está en las monedas, loco. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está rico! ¡Muy allá! ¿Casarme con Raimundo, papá? No, tú te volviste loco. O sea, ¿cómo se te ocurre proponerme una cosa así? ¿Pero por qué no? Aló, papá, aló. Estamos en el siglo XXI. Los papás no le eligen los esposos a su hija. Eso es lo último que he escuchado. Te pasaste. Bueno, mi amor, yo solamente te estoy hablando desde el amor que te tengo como papá. Papá, por favor, eres un machista y autoritario. Te pasaste, ahí te caíste, cotapo. Mamá, por favor, dile algo. Es que, ¿sabes qué? Que yo pensándolo bien a mí no me parece tan mal. ¿Qué? Mamá, por favor. Pero sí, un chato estupendo. Es trabajador, emprendedor, innovador, ganó el champion. No. Creó un parque eólico en la Patagonia, está metido en el asunto de los berries, está exportando a Nueva Zelandia. Es un gallo absolutamente respetable. Nada, papá, por favor. El papa es respetable y yo no me pienso a casar con él. El papa, el papa. Yo quiero lo mejor para ti. Papá, por favor, seamos molestos entre nosotros dos, ¿ok? Tú lo que quieres es lo mejor para el holding. Y eso que quede bien claro. Porque ese tipo hoy colea de Luchant, como se llame, más que un marido para mí, es tu puente para que tú te puedas relacionar con la plata de esa familia. Papá, te conozco muy bien. No puedes pensar en otra cosa. Estás siendo injusta conmigo, hija. Hijo de todo lo que he hecho por ti. No, papá, te pasaste. Injusta yo contigo. No, yo lo único que quiero es que tú no te metas en este tema. Muy enjar para haber estudiado y todo lo que tú quieras, ¿entendiste? Pero yo no mezclo el trabajo con el amor. Y el hombre que se llega a casar conmigo, y si es que me llego a casar, lo voy a elegir yo. ¿Me escucharon? Yo. No, papá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me tierras, me muero vergüenza. Ya, pero no le pongáis color. Si parecen perros con dos colas, están más felices comiéndose la cabeza de chancho. Gracias a un fleite, te juro. Qué asco. Ya, fleite, pero rico, como yo. Así, ¿ah? No sé. Sí, ¿sabes qué más? ¿Sabes qué más? Párenme la música. Ven para acá. Párenme, párenme. Permiso, ah. Permiso. Martina. ¿Qué onda? Párate. ¿Queréis pololear conmigo? Oye, ¿podrían dejarte de sacar fotitos? Por favor, esto no es tictoso, ¿ya? Déjame hacer el ridículo y párate ahora. Ya, pero respóndeme, vos querías o no. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a pololear con un picante como tú? Bueno, se lo voy. Ramiro, oye, se acabó la fiesta acá, ¿sí que ven a buscármelo más? Voy a poner vecina joven y vengo al tiro, ¿eh? No. Ya, muñeco, ¿listo para la pega o no? Eh, oigan, ¿y cómo nos veríamos nosotros en ese auto? Está herido. La fecha si yo diría que era hecho oro, pues, loco. Ya, veteate el auto y nosotros sacamos el cafero que está encho. Ya, ya, yo voy. Vale, papito. Vamos, guacho. Hacemos la fiesta, perrito. Ya, pues, voy, vuelva. Ramiro, Ramiro, subete al auto. ¿Pobrecito qué estás haciendo? ¡Súbete al auto! ¿Qué pasa? ¡Súbete! ¿Qué estáis haciendo acá? ¡Sal rápido, Ramiro, por la cresta ahora! ¡Sale! ¡Sale, papio! ¡Oye, oye! ¡Papátenos! ¡Ramiro, no estás siguiendo! No, 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 sigue. Oye, caras, pero explica qué onda, po, ah. ¿Por qué estás hipocando en esos kites? No, no, no tengo ideas. Es que me confundieron con delincuente. Ah, le confundieron. ¿Verdad que no fuiste vos el que robó la bomba en el cine a mi mamá? Ya, Ramiro, vamos nomás. Vamos a dejar que te quiera a la casa de mi mamá que te está haciendo un puro show. ¡Seto! Pero, Tony, escúchame una cuestión que te va a tirar tiro. ¿Vos le dais un problema a mi mamá? Y yo mismo te voy a apelar a Cornete, así que empieza a bajarte el poni. Ya, ok. Pero yo no quiero que te acerquéis más a la Martina, tu viejo. Porque si esta es tu casa, la que está ahí arriba es mía. Y ella es mi mina, ¿me entendiste? Yo no le digo a nadie. Bueno, te digo nomás. En todo caso, cuando tengáis que volver acá a fin de año, la Martina te va a pegar la media patada, así que no te la pego ya. ¿Ok? Chao, Ramiro. Gracias, viejo. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, mi amorcito Le traigo su desayunito Es súper necesario después del combate A quince asaltos que nos pegaba anoche No entiendo Ay, no entiende Le recuerdo Usted no Me pidió matrimonio ¿Cómo que qué? Oiga, cuidadito Que tengo a todos mis contrincantes de testigo ¿Y tú qué me respondiste? ¿Qué sé? Obvio Obvio Ya, pero el curado no vale ¿Cómo curado no vale? Fue un error Ya, pues, Rosita ¿Cómo fue un error? ¿Dijo fue un error? ¿Cómo? ¿Cómo hacer? O sea, que lo pasaron Echa un error para usted Sí, sí, sí Lo que pasa es que yo me equivoqué De casa Le fui a cantar A la de la orilla Está curado Mira exactamente lo mismo Que usted se ha interlocado Estaba todo el barrio De testigo Yo no voy a ser un loco Así es que Concentra, señor Usted va a dar un fecha Porque nosotros nos vamos a casar Sí o sí Soy el hazme reír de Facebook Gracias a tu escarocidad La cabeza de Chancho Lo hiciste a propósito, ¿verdad? No No, no lo hice a propósito Yo soy así ¿Qué onda la vergüenza Que me hiciste pasar? Mira Subieron fotos tuyas Arrodillado Pidiéndome pololeo Con la maldita cabeza de Chancho Atrás Ay, ¿tú te reís, ah? A ver, muestra de nuevo Pues si estás muy buena Mira, tenía una cara de espanto ahí Parece que fuéramos pareja De verdad Estuviéramos peleando No, ya, ya Ya, sí Está bien, está bien Igual se le pasó la mano A los giles y... Pero... Pero tú no... No leíste una vuelta al asunto Freddy, ubícate Ubícate, de verdad O sea, yo jamás Y grábatelo bien en la cabeza Jamás podría pololear con alguien como tú Nunca Tú tendrías que volver a nacer Para que yo recién quizá algún día Tal vez pudiera fijarme en ti Porque, perdóname Pero erís flight Es que erís flight Mírate No sabía hablar No sabía comportarte en sociedad Eres último Último Ya, oh, pero, pero, pero Pero baja el tonito Calmás Y eso fue una broma Nomás, un chiste Una talla ¿Entendí? En tu caso yo Yo tampoco podría pololear Con una mina como tú ¿Ah, sí? Una talla, ¿ah? Chuta que está igual Para las tallas Resulta que yo No estoy ni ahí Con tus tallas, Freddy 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 Es que no te puedes llamar Freddy O sea, yo soy la Martina Guzmán ¿Cachai lo que es eso, no? Soy modelo 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 No soy la chanchita Piggy Así que de verdad Anda olvidándote de mí Rápido, por favor Porque yo no quiero volver a verte Nunca más En mi vida ¿Me escuchaste? Nunca más Por la mierda, por la mierda Papá Te equivocaste Medio a medio Luis Felipe no es gay Es todo lo contrario ¿De dónde sacaste eso? Lo que pasa es que estaba en el baño Y escuché a una ejecutiva Del tercer piso Que decía Maravillas de él Imagínate que se fueron el fin de semana Juntos a la parva Tuvieron sexo como conejo Y todo lo que dicen de él es verdad Porque la dejó feliz No puedo creer eso que estás diciendo Escúchame Mis fuentes son muy fidedignas Papá, yo lo escuché Mi amor El tipo es gay No Lo siento mucho por ti, hija Pero Pero seguramente ese viaje a la parva Fue una pantalla Son así Se casan Incluso tienen hijos Él no es así Es gay Caramba y punto Escúchame bien Esta es una empresa No es un consultor sentimental Así que a trabajar Venga inmediatamente Voy a tener que aplicar plan B Don Máximo me llamó Sí Cierra la puerta Sí Dígame Escúchame bien La pregunta que le voy a hacer Es muy confidencial Por lo tanto le voy a exigir La máxima discreción Usted sabe que puede confiar en mí Don Máximo Dígame ¿Con cuántas mujeres De esta empresa Se ha metido el señor Luis Felipe Tagle? Sí, claro que sí Yo te entiendo Por supuesto, Lina Por supuesto que sí Ya, sí No, claro No, Lina No, escúchame No, yo me encargo Yo me encargo, linda Gracias Yo también Adiós Pero cómo se te ocurre Llevar una cabeza de chancho A la casa de los goicolea Eluchanz Los goicolea Eluchanz Justo ahora que Máximo Quiere emparentarse Con esa familia La lechidora me llamó Está desesperada La familia está en shock La que está tomando terapia ¿Terapia? ¿Sabe que yo no entiendo A la gente como usted? La cabeza de chancho Se la gobierta Pero apenas empiezan a disfrutar Te espantan al tiro Bueno, pero casi me mataste De la vergüenza ¿Eso lo entiendes o no? Casi la maté de la vergüenza Ya ¿Y acaso usted no se acuerda Cuando estaba curada Y tirando canapé Arriba la pelota No había como bajarla Ya, cállate La me ha perso Ya, cállate Eso ya pasó No se olvidó No existe Mira, ahora Tú vas a ir conmigo A esa casa A pedir disculpas Pero esta vez Lo vamos a hacer A mi manera Bueno, mi marido Me trajo unos tés increíbles Ya te juro La muerte Todo es orgánico ¿Por qué no te echas los tés? Sí, ahora vamos No No, 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 no ¿Este qué son? Mira, este es Flowers Inside Y este es un lab shop Imalaya Winter Que te muere Que te muere Es el que toma mi agua Ah, no Que ese tomo yo Ya, ese por favor Te voy a poner Una tapita aquí Y el favor ¿Qué vas a tomar? No, no ¿Sabés qué señora? Yo quedo bien con esas bolsitas de teo ¿Usted la ubica? Una bolsita de teo Una bolsita de teo Además, le cortó la oreja a ese bicho Y se le apreció a la catita Te juro que está Por una pesadilla Salvaje Salvaje Pobrecita, me imagino Bueno, discúlpate Discúlpate, te quiero escuchar Discúlpate Ya Disculpe, ¿ah? Listo ¿Está bien así? Sí En horas de la noche Fue detenida una banda Que se aprontaba a realizar Un robón servicentro La policía detuvo en Fraganti A tres individuos Que segundos antes Habían chocado su automóvil Con el sistema de alunizaje Y pretendían sustraer El cajero automático Existente en la estación de servicio Todos fueron detenidos Y pasados al tribunal Una suertecita, ¿eh? Oye, Elo ¿Qué tal? Te quería preguntar ¿Cómo te fue al final Con lo de la junta de Sino? Por esto de la fiesta Que estoy organizando Ah, súper bien Súper bien Ya te junté Ya te hice una reunión Con los viejitos ¿En serio? Ay, buenísima ¿Sabes qué? Esta va a ser la mejor rey Que se va a ver en Cerro Navia Te apuesto que voy a juntar Toda la plata que necesito Y hasta me va a sobrar De más posible De más De más Por todo el rato Oye, a todo esto Tenemos que ir a ciclocha Con tu papá Ah, sí, sí, sí ¿Qué? Me llegó un cliente Ya, ya, vale Gracias Llegaron los novios Llegaron los novios Llegaron ya Ya Felicitaciones 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 a los dos En realidad Porque, pucha Me pongo contenta Esta cuestión del matrimonio Súper, súper bueno Y también que lo mejor de todo Lo mejor de todo Es que ya no van a llegar Ni más Los mariachis Estar ahí cantando Las cosas de la noche Para que no se hagan Despertar, Lobos Aunque no salió Oye Felicitaciones Serios Y no voy a decir Nachi, mi churri ¿Y qué? ¿Querés que te diga, Peló? Ah, Felicitaciones Felicitaciones ¿Qué te estás diciendo? Oye, ¿pa' cuándo sería El evento, más o menos? Sí, ¿pa' cuándo sería? No, 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 no sé Estamos viendo la fecha Sí, estamos viendo la fecha Pero va a ser súper Lueguito, Negra Después de que yo pelé El título metropolitano Sí, esto Oye, ¿y sabés qué? Te quería preguntar una cosita Para ponernos la buena Pregúntame, ¿eh? ¿Querés ser la madrina? Avesanlo un poco Chúntate Bueno, ya ¿Máximo? ¿Máximo? ¿Hay reducción de personal? No Nuestro megaproyecto Exige descentralizar Así es que he enviado A regiones A cuatro abogadas Dos ejecutivas Y una secretaria Tenemos que reforzar Nuestra presencia En provincias ¿Tú tranquilo? Estoy tranquilo Estoy tranquilo ya Es que no me parece Muy tranquilo ¿Por qué? ¿Vas a echar de menos A alguien en especial? ¿A una ejecutiva separada? ¿O a una abogada pelirroja? ¿O a la tigresa De las fotocopias? No ¿Por qué dices eso? Me llamó la atención Nada más ¡Jajajaja! ¡Felice! Julieta ¡Qué rico verte! Aunque me hubiese encantado Haberte visto ayer En mi fiesta de bienvenida Tuve un problema acá Y me quedé hasta un tarde Don Máximo, permiso Llegaron estas flores No ¿Flores son para mí? Mentira No Lo siento, hija Pero son para Luis Felipe ¿Para mí? ¿Cómo? Sí Para ti Te harás envidia Un tal Mario Williams Y el resto No lo puedo seguir leyendo Por respeto a los presentes Toma tus flores Bueno Básicamente una rave Es una fiesta De onda electrónica Con una decoración especial Que puede durar varios días Pero la idea aquí Es que sea una pura noche Como para instalar el concepto ¿Me entienden? Y bueno Este lugar es perfecto Para hacerlo Miren La idea es esto Un weight sensation Toda la gente Destina blanco Ah Ahí sí que fregamos Si les cae un poco De tintorio en la túnica ¿Se acabó el blanco? No, no Pero este sin alcohol O sea Lo principal aquí Es la música Oiga Y habrá algún tango Un rock and roll Más que sea No Solo música electrónica ¿Y para Para el comer trajo? Bueno Tenemos Vamos a tener frutos secos Vamos a tener Rochetas de sandía Berg y otras frutas tropicales Salsa de ricota Ese tipo de cosas Así como N Para picotear ¿Y? ¿Se aprueba el préstamo El galpón vecinal? Se aprueba Muchas gracias De verdad Dicen que hay que ponerlas en agua Para que no muera el amor Por favor Déjate De verdad No Mario No tengo idea Quién es este tipo Ni quién pudo haber mandado estas cosas Quizás puede ser un empleado De la oficina No Ojalá que no sea de esta empresa Yo sé que estoy incómodo Para ti Luis Felipe Pero es evidente Que alguien está tratando De seducirme Nadie está tratando De seducirme A ver tranquilo Tranquilo No me malinterpretes Yo no pienso meterme en tu vida privada ¿Qué? Tampoco te pretendo poner en el banquillo Dos acusados No Tu opción sexual es tuya ¿Qué? Yo no la comparto Pero es tu opción Lo único que te voy a pedir Es que seas más discreto Con estos regalitos Porque eso sí provoca ruido En esta empresa A ver No, no, no Vamos a aclarar esto Ahora mismo Es primera vez Primera vez que me pasa algo así Y no me hables de mi opción Por favor No, no Te alteres No, no Voy a defender mi dignidad Ahora mismo Esto se aclara inmediatamente Pues debe estar pasando Sandra ¿Ves? ¿Ves, hija? Yo te lo advertí Solo Dios sabe Todo lo que he hecho yo Para poder sacar a este pobre Luis Felipe De esa vida loca Lo he invitado A todo tipo de cabarets Los más caros cabarets Le he presentado ejecutivas estupendas ¿Sí? Suecas, tailantesas Pero no hay caso Incluso le he pedido Que hable con sus amigos Para que no le envíen flores aquí Tú no sabes la cosa que le mandan ¿Te queda claro ahora? ¿Por qué te digo ¿Por qué te digo Que te olvides de él? Sandra ¿Cómo no iba a ver Quién trajo esto? No pude haber llegado Solo acá No lo vi ¡Fui yo! Hola Hola, mi Batman ¿Quién cresta eres tú? Luis ¿Pero cómo tan rápido Me olvidaste? ¿Cómo te voy a olvidar Si ni siquiera te conozco Primera vez en la vida Que te veo Me armé de valor Para venir hasta acá Quiero una segunda oportunidad No me dejes, por favor Luis Cariño mío Por favor Te lo ruego Ya ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿No te gusta? Es que Tenés que ponerlo en español Porque si no Nadie va a cachar nada Ah ¿Tú decís? Sí Ya ¿Ahí? Ahí sí Bonico Sí ¿Tú viste? Ahí estamos Te pegaste en la cabeza ¿Qué estás haciendo? Te dije que no te conozco Luis No entiendo tu comportamiento Reconócelo, cobarde Ya Hablemos Te invito a almorzar No hay nada más rico Que después de un sushi Y este verde A ver, para A ver De verdad Aclaremos esto Yo este tipo No lo conozco No lo he visto en mi vida Sandra Por favor Ya me aseguré Si hay que sacar a este tipo de acá ¿A seguridad? ¿Me tratas como un delincuente? ¿Ah? Yo sé que tengo la culpa Perdóname ¿No? Entonces lo mejor será que terminemos ¿Eso es lo que quieres? Toma Mira lo que te traigo Bueno Bueno, aquí van nuestras llaves Nuestro CD Nuestro CD Nuestro CD Pero ¿Qué es todo esto? Y lo más importante Nuestro sello Necesita un taxi De verdad De verdad De verdad Es la primera vez En mi vida Que veo a este tipo Está completamente loco No sé Te pasaste, viejo No La actuación Impecable La vi entera Sí Y la interpretación De gay Perfecta Y el monito Increíble No Viejo Te merecía un Oscar No Un Oscar Bueno, un Oscar ¿Qué? Ah Eres gay Bueno Sí Ya te hice la transferencia Ok Chao Mierda, el psiquiatra Yo no me preocuparía tanto Por esto del robo Nicolás no es un ladrón Sencillamente Se sintió angustiado Porque lo privaron De lo que estaba acostumbrado a tener Entonces el niñito Fue a buscar plata fácil Exacto Esto que pasó Es el resultado De un proceso mal hecho Brusco Abrupto Un proceso muy dañino Para Nicolás y para Freddy Ellos no debieron salir De su lugar de origen De esa manera Lógico, doctor Yo no encuentro Toda la razón del mundo Pero ¿sabe qué? Esa fue la orden del juez Mire, lo que hizo ese juez Es incompetente No tiene nombre Sí Esto debe haber sido hecho Con calma Con cuidado Un proceso lento Sí, pues Entonces, ¿qué hacemos ahora? Dejar que Nicolás Siga robando Yo creo que de aquí en adelante Hay que hacer las cosas Paulatinamente Y no quitarle Ni a Freddy Ni a Nicolás Las cosas que están Acostumbrados a tener Desde que eran niños Muchas gracias, doctor ¿Viste? 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 Ahora yo me tengo que ir Estoy atrasado No, espérate un poco, Nicolás La sesión no ha terminado Estamos en la hora ya Ah, ah ¿Ya? Entonces Tenemos que seguir conversando Este asunto Sí, pues Hay que seguirlo conversando Lo invito a almorzar Ya, lo invito a almorzar No, viejo, viejo Yo tengo muchas cosas que hacer Estoy organizando un evento No tengo tiempo ahora ¿Estoy organizando un evento? Sí, sí, es verdad Es verdad ¿Cierto? Sí Mira, algún día Papá, algún día Va a estar orgulloso de mí ¿Ya? A ti te espero allá ¿Vale? Vale Qué lindo ese cabro ¿Y qué le parece a la comida? ¿Le gusta? Todavía no la apruebo Pero estoy atónita Oiga, don Máximo Impresionante La cantidad de colores El medio despliegue Oiga Mira el pancito A mí cuando me va a quedar Para hacer la casa Nunca en la vida Parece tortilla Esta maravilla Oiga, se pasó Pero usted no tenía necesidad De pegarme la media en vida Aquí en un restaurante Tan fino, tan caro Si yo, ¿sabe qué? Yo todos los días Llevo mi colación En el minimarket No, no Pero es muy importante Que hablemos Sobre nuestro cielo A ver si no dejamos Cosas en el aire Ah, eso sí que sí Lo encuentro toda Toda la razón Pero ¿Pero por qué no le dijo Su mujer? ¿Me creerá Que se me olvidó? Ya ¿No? Oh, oh, oh Soca de cepullo Oiga De todos modos Yo quería pedirle disculpas Porque El otro día Me reí de usted Cuando fueron los mariachas Y cantarle a su vecina Sí, vos se rió Cualquier cantidad Eso debe haber sido Un momento muy Doloroso Decepcionante Amorosamente para usted ¿O no? No Al contrario Yo lo máximo para nada Enma me hizo un tremendo favor Porque ahora el César No se va a acercar nunca más a mí Ya no me va a seguir molestando Enma La receta con el César Se van a casar No parece ser un tipo muy serio ¿Era? No Al que algunos no son nada tan serios Algunos digo yo Algunos Algunos ¿Y hace cuántos años que usted es viuda? La estracatada de tiempo No sé Yo ya como que perdí la cuenta Hace un montón de años ¿Nunca más volvió a tener pareja? No No Y la verdad es que no tengo la necesidad Como que no Como que no tengo tiempo tampoco ¿Y usted, don Máximo? ¿Cuántos años más o menos que lleva casado? Veintiséis años ¿Qué le parece? ¡Uuuh! No sé por qué lo que le parece a usted ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! La parejita del año Rosita Lagos ¡Atenta, atenta! Oye, pero ¿qué hiciste? Rosita, ¿se encontrá bien? Rosita Lagos soy yo Asopado Parece que es bien buena para los combos ¿Qué? Soy Rosita Dinamita Me habla rapidito que me fía El mensaje es bien simple Máximo cotapo Quiere que usted aleje a su hija Claudia de Fede Claudia ¿Qué andas haciendo por aquí? Escucha, Lucio Yo te amo mucho Y tú también a mí, ¿cierto? No, pues creo que arreglamos nuestra relación Y por eso me vine a vivir unos días contigo ¿Qué? Martina Ah, papá, lo voy ¿Veniste? Vine a pedirte, pero conmigo Dos, como tú, va y dos Si mi amor loco, aguanté dos ¡Voy llamaron a los chiquitos de corazón! ¡La fiesta en la fiesta alba! ¡Para, el loco! ¡Cállate! 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 ¡Legaron las madres! ¿Eh? ¿Quién lo utilizó? Una fiesta alba en territorio de los leones ¡Hola! 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 Máximo, lo sé todo Tú contrataste a un actor de cuarta Para hacerme pasar por gay frente a tu hija Perdóname, yo tenía que asegurarme por los dos lados Tú no te metes con mi hija porque si no pierdes la pega Aquí en mis empresas Y ella no se mete contigo porque eres gay ¿Tú te das cuenta que yo te podría demandar por esto? Esto no tiene ninguna relación con mi contrato Cambiamos el contrato, pues Por firmar una cláusula así tendrías que pagarme una fortuna ¿Cuánto? Má, el doble de mi suegra Hecho ¿Eh? Hecho Ganamos un contrato, tú ganas el doble Y sigues siendo gay hasta que mi hija se case ¿Pero qué te pasó? Oye Me engañaste, Rucio Tú ya, tú ya no me querí Mira Me estoy pololeando con esa cuica, chueco de mierda Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un robo de amor